Hoy en Migraciones al Día te contamos de qué trata este libro. Texto que relata a través de crónicas la vida de compatriotas por elección. Ahora te contamos más. Así cantan a viva voz nuestros compatriotas. Son los nuevos peruanos quienes dejaron sus países de origen y encontraron en nuestro territorio el amor, el saciar la inquietud artística o el regocijo intelectual. Migraciones tuvo la iniciativa de recopilar parte de estas historias en el libro Orgullo de ser peruano, un texto de peruanidad desde los confines de los cinco continentes. Bueno, la idea era contar con personas que vinieran de todas partes del mundo. Es así que se eligió que hubiera siempre un representante de cada uno de los cinco continentes. Pero no solamente el primer criterio geográfico, sino también la disciplina o el ámbito donde se desarrollan. Es así que encontramos a algunos de los peruanos nacionalizados que se desenvolvían y tenían aportes en el ámbito de la ciencia, de la música, del arte, incluso de la religión y el deporte. La superintendencia de migraciones consideró que había personas con un gran valor cuyas travesías personales tenían una coincidencia extraordinaria, que era que habían llegado a nuestro país. Y en este país cada uno de ellos, cada una de ellas, habían hecho un aporte magnífico. El libro suma 15 historias de peruanos por elección. Entre sus páginas, trasuntan personajes que se enamoraron de los peruanos, como John Charles Ayers, quien llegó desde Australia. Una persona que se enamora del Perú a partir de la lectura de libros y de oír música andina que llegaba en Australia. Eso lo lleva primero a fascinarse por la historia de este país, luego venir aquí justamente por tomar contacto con un escritor famoso que es José María Arguedas. Y no encontrándolo aquí, porque Arguedas estaba en Chile, decide partir hacia Ayacucho. John Charles Ayers contábamos solamente con un teléfono fijo. No tenía teléfono móvil, no tenía un correo electrónico, tuve que ir a su domicilio para contactarlo, conocí a su bella familia, a su cálido hogar y también él no dudó en decir, sí, acepto formar parte de Orgullo de Ser Peruana. Como en el caso de Ayers, hay varias historias originadas por diversos impulsos y que derivan en una construcción y aporte al país. Un amor que es una combinación de razón y pasión, muchas veces impulsadas efectivamente por historias sentimentales, en otros casos por historias académicas y en otros casos por aventuras y por exploración y conocimiento del mundo. Migraciones busca enfatizar esas historias de vida y de contribución recíproca. Orgullo de Ser Peruano tiene por horizonte visibilizar todos estos rostros imbuidos en la construcción de un país mejor. Y para conocer un poco más sobre este tema, está con nosotros el día de hoy el Superintendente Nacional de Migraciones, Armando García Chunga. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Superintendente. Tal vez nos puede empezar contando un poco más, ya que se acaba de publicar el libro El Orgullo de Ser Peruano. ¿Qué sensación le deja que este libro por fin haya salido a la luz? En realidad es una profunda satisfacción el que una publicación, la primera publicación de migraciones de tipo no legal, es un hito en la historia, no solamente en la institución, sino de la migración en el Perú, de reconocer el valor histórico de lo que puede aportar un ciudadano migrante dentro de estas 15 historias narradas hacia nuestro país. Con una narrativa completamente distinta y completamente optimista sobre lo que es nuestro territorio, sobre lo que es nuestra patria, sobre lo que es nuestra cultura. Estamos profundamente, no solamente agradecidos con el equipo que está atrás de todo este trabajo, pero también estamos agradecidos con estas 15 historias, con estos 15 peruanos, nuevos peruanos nacidos por decisión en el Perú, renacidos por decisión en el Perú, por decirlo de alguna manera, que nos permiten ver con optimismo siempre en nuestro país. ¿Cómo estas historias nos dan una nueva percepción de lo que es la nacionalidad peruana? En efecto, la visión positiva, la visión de una perspectiva con mucha esperanza de desarrollo, de mejora, y la historia de cómo llegaron acá y el complemento con lo que han hecho, están haciendo en nuestro país, nos dice que hay mucho aporte. Nos dice que nos dan muchos elementos para poder sumar en la historia de nuestra patria, en el fortalecimiento de su cultura y en el fortalecimiento de una visión positiva de nuestro país. Nos comentaba que en este libro hay 15 historias. ¿Hay alguna que le haya impactado que recuerde más? Sí, bueno, las 15 historias son sumamente interesantes. 15 historias de ciudadanos de diversas partes del mundo que vinieron al Perú, Tomarsers, entre ellos, que viene a conocer Arguegas, a un peruano notable, literato, y que no lo llega a conocer personalmente, pero hace que su estancia en Perú no sea de pocos tiempos, sino definitiva, y tiene muchísimos años en Perú, y aporta a la cultura, profesor universitario. Es impresionante verlo y escucharlo tocar y cantar en quechua, por ejemplo. Son temas que impactan mucho en la sensibilidad de un peruano. Historias como el de Antonio Mabres, un físico teórico catalán que viene al Perú y se pone a hacer estudios sobre el fenómeno del niño, y también abona en la creación de la Universidad de Piura, y efectivamente vienen a fortalecer nuestra historia, vienen a fortalecer nuestra cultura. Algunas otras historias, como del padre de Uganda, que también viene casi de casualidad, levantando la mano y diciendo, bueno, alguien quiere ir a Perú, yo voy, y no sabía que se iba a encontrar, y él trabaja para una sociedad en lugares, digamos, lejos de la zona urbana de Lima, y trabaja con niños, trabaja con población vulnerable, y que realmente aporta mucho su estilo de vida, su experiencia que trae, para poder mezclarse entre nosotros, integrarse entre los peruanos, y aportar cada vez más con su historia. ¿Nos puede contar un poco desde el tema cultural qué reflexiones tiene sobre los beneficios que traen las personas que son protagonistas de estas historias a los diferentes ámbitos de la cultura peruana? Yo quisiera generalizar en esa reflexión porque todos somos producto de la migración. De hecho, cuando nos enseñaban hace algunos años la historia de América, nos enseñaron que no vinieron y no somos propios de aquí, y entraron, o ya sean por la Estreche Bering, o por diversas teorías, y fue población que llegó a América. Los americanos y el Perú es una población que ha estado en constante movilidad. De hecho, nosotros somos migrantes dentro de nuestro mismo territorio, algunos venimos no necesariamente de la capital. El Perú está compuesto por mucha migración, la conquista española, y luego la llegada de diversos tipos de población italiana, china, japonesa, inglesa, alemana, etc., etc., ha contribuido en amagramar nuestra cultura, en desarrollarla, y en exponer cosas muy positivas para ella. Dentro de ello, la gastronomía, creo que es lo primero que debemos observar. De hecho, en el libro también recogemos la experiencia de un ciudadano chino nacionalizado, peruano, y que aporta mucho en la creación de su arte, que es el arte culinario. Somos orgullosos como peruanos de nuestra cultura, de nuestra comida, pero, como siempre digo, no hubiera chifas si no hubieran venido los chinos, no hubiera tallarines verdes, no hubiesen venido los italianos, y dentro de nuestro orgullo es justamente aceptar esto. Obviamente la migración también trae algunos riesgos, lo que estamos viendo actualmente, también significa mayor cuidado o mayores pretensiones de poder establecer niveles de control, pero lo fundamental es que cuando ese ciudadano quiere ingresar a nuestro país, quiere tener un arraigo positivo en nuestro país, lo podamos acoger, lo podamos integrar, y seguro, esa cultura, ese badaje de conocimientos, esa idiosincrasia que tiene, se va a amalgamar nuevamente con la nuestra, y obviamente vamos a seguir mejorando. Finalmente, ¿tiene algunas palabras que le gustaría decir al público que nos está viendo? En principio, la migración es un fenómeno que se da a nivel mundial, no es un fenómeno estacionario que pasa por uno, dos o tres años y luego baja, no, la movilidad humana, sobre todo ahora en el siglo XXI, es permanente, no solamente de ciudadanos, como en el caso peruano, de venezolanos que están ingresando a nuestro país, o que ingresaron a nuestro país, sino de personas incluso extracontinentales que están atravesando, no necesariamente solo nuestro territorio, sino toda América con miras a llegar hacia el norte del continente, y que van dejando paso a paso, no solamente ese granito de arena que contribuye al desarrollo de la cultura peruana, o observar algunos otros detalles, sino también nos trae retos como Estado. Desde el Estado tenemos que identificar esto como un reto efectivo en desarrollar y diseñar políticas que permitan la integración real y positiva de los ciudadanos migrantes, pero de aquellos que quieran tener un arraigo positivo en nuestro país, y que con ese arraigo positivo quieran integrarse bien a nuestra sociedad, y finalmente hacer del Perú un país cada vez mejor. Muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy, superintendente, y ahora vamos con las migraciones. Más de 40.000 ciudadanos extranjeros aún no recogen su carné de extranjería o el carné de permiso temporal de permanencia. Dichos documentos acreditan la situación migratoria irregular en el territorio nacional y permiten acceder a diversos servicios. A fin de fortalecer la presencia del Estado en Piura, el superintendente supervisó la atención en el Centro Binacional de Atención en Frontera CEBAF Latina Macará. Además, para realizar mejoras en la infraestructura, inspeccionó el puesto de control fronterizo Latina. En Trujillo están pendientes de recojo más de 3.500 carnes de extranjería y carnes de permiso temporal de permanencia. Estos documentos serán dados de baja de no ser retirados por los ciudadanos que los tramitaron en la Jefatura Zonal Trujillo. Así como tú, yo también quedé impresionada con las magníficas historias que cuenta el libro El Orgullo de Ser Peruano. ¿Quieres conocer más? Descarga el libro aquí. Nos vemos en una próxima edición. Superintendencia Nacional de Migraciones Más moderna, más segura, más humana. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú